Y la defensa de la familia del policía Froylan Jiménez, quien falleció en los exteriores del Hospital de la Policía en Quito, el 30 de septiembre de 2010, anunció que interpuso medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la demora en el desarrollo del caso y debido a que las Fuerzas Armadas no desclasificaron información. Edwin Romero, abogado de la familia, explicó que el 10 de enero concluyó la instrucción fiscal en el caso y había un plazo establecido para conocer el dictamen, sea acusatorio o abstentivo, en contra de los dos procesados por el delito de asesinato. Sin embargo, detalla que el proceso pasó por varios fiscales y ninguno ha emitido un pronunciamiento. No da cumplimiento al señor fiscal que llevaba la causa y le endozan este proceso al doctor Fabián Salazar. El doctor Fabián Salazar manifiesta que no es competente para emitir ningún tipo de dictamen y le indican al doctor Maldonado que emita su dictamen. El doctor Maldonado manifiesta que no es competente y le remiten a la fiscal provincial. La fiscal provincial remite a consulta e indica que es el doctor Fabián Salazar. El doctor Fabián Salazar indica que es el doctor Maldonado y en este momento el doctor Maldonado... Vamos a ver, vamos a ver que si será escrito cumplimiento a la disposición emanada por parte de la señora jueza de garantías penales. No están dando cumplimiento a una disposición por parte de una autoridad judicial. Y al no darse incurren en las causales inclusive de destitución de los señores fiscales. Gracias. 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 Gracias.